Os vengo diciendo desde hace tiempo que Skoda es la mejor marca a día de hoy dentro del grupo Volkswagen. Con Seat a punto de desaparecer y Volkswagen con una escalada de precios impresionante y a la vez con una bajada de calidad preocupante, Skoda se ha erigido como la mejor marca para comprar dentro del grupo VAG. Y para muestra este Skoda Kamik, un SUV de segmento B práctico que tiene más espacio en las plazas traseras que sus dos hermanos de grupo, el Seat Arona y el Volkswagen T-Cross y que además tiene un interior mejor resuelto. Le damos las gracias a Escomóvil, concesionario oficial Skoda para la región de Murcia, por dejarnos probar el coche. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Skoda Kamik 1.5 TSI con acabado Monte Carlo. Antes de ponernos a hablar en profundidad del Kamik, una reflexión que os quiero hacer. De los datos de ventas que manejo aquí en la región de Murcia y no creo que sean muy distintos en el resto de España, a la espera de cerrar 2023 y que lo sepamos con exactitud, Skoda está vendiendo más coches que Volkswagen y que Seat. Y esto debería hacer reflexionar a Volkswagen porque Skoda ha sobrepasado a Volkswagen en ventas. Por ejemplo, Skoda mantiene en todos sus modelos botones físicos para las funciones principales, como por ejemplo el climatizador, mientras que Volkswagen los ha eliminado en muchos de sus modelos. Por lo tanto, Skoda sigue siendo una marca más práctica y mejor resuelta que Volkswagen. Las medidas de este coche son 4,24 metros de largo, 1,79 de ancho y 1,55 de alto. Medidas típicas de un segmento V-SUV. Pero la clave de este coche está en que tiene 9 centímetros más de batalla que el Arona y que el T-Cross compartiendo plataforma la misma, la MQV A0. Pero Skoda ha alargado, como os digo, la batalla de este coche hasta los 2,65 metros. Gracias a ello, tenemos más espacio longitudinal para las piernas en las plazas traseras que el Arona y que el T-Cross. Esta unidad cuenta con el acabado Monte Carlo. Aquí tenéis una plaquita, en la aleta izquierda y en la aleta derecha tenéis otra plaquita. Este acabado Monte Carlo viene a sustituir al anterior Sport y es el más caro y equipado de la gama, incluso más que el acabado Design. Detalles de este acabado. Tenemos faros Full LED. Este es el único acabado que viene con faros Full LED y también tenemos control de crucero adaptativo con limitador de velocidad. Aquí tenéis el sensor del radar. Este es el único acabado que cuenta con esas dos opciones. Más detalles de este acabado Monte Carlo. Si os fijáis, por toda la carrocería viene adornada con detalles en negro, como por ejemplo el borde de la calandra que viene pintado en color negro, también este lip delantero, estos faldones laterales también en color negro, las llantas de 18 pulgadas pintadas también en color negro, específicas de este acabado Monte Carlo, las carcasas de los espejos, las barras del techo, cristales traseros aquí los veis ligeramente oscurecidos y en la parte trasera tenemos estos faros que también son específicos del acabado Monte Carlo con intermitentes activos. Y por si os estáis preguntando cómo se llama este color de carrocería porque os gusta mucho y lo queréis comprar, que sepáis que se llama rojo velvet, como la tarta que lleva ya bastante tiempo de moda, la tarta red velvet, que por cierto vale unos 10 euros en el mercadone y que a mí me encanta, bueno este color de carrocería vale un poco más, 755 euros. El precio de este coche parte de los 22.400 euros con el acabado de acceso que se llama Essence y el motor 1.0 TSI de 95 caballos, un precio que está alineado con la inmensa mayoría de V-SUV del mercado como por ejemplo un Renault Captur o un Ford Puma. Si nos vamos a esta unidad con el acabado Monte Carlo, el motor más potente de 150 caballos y el cambio automático DSG, el precio asciende a los 33.700 euros. Pero ojo porque en Escomóvil, el concesionario donde nos lo han dejado, tienen 4 unidades en stock con más de 8.000 euros de descuento. Así que si estáis interesados en comprar este coche, os voy a dejar ahora el código QR, este que estáis viendo por varios sitios del coche, para que lo escaneéis y habléis directamente con el asesor comercial de Escomóvil, Ricardo, que es el que nos ha facilitado este coche. Con esos 8.000 euros de descuento, este Skoda Kamik se quedaría por ejemplo claramente por debajo en cuanto a precio que uno de sus principales rivales, que es el Ford Puma microhíbrido de 155 caballos. Y ahora vamos a ver el interior de este coche para que veáis que está mucho mejor resuelto que el de un Volkswagen T-Cross. ¿Y a qué me refiero cuando digo que el interior de este coche está mejor resuelto que el de un T-Cross? Bueno, vamos a pisar el freno, arrancamos el Kamik y fijaos, tenemos un climatizador físico. En el T-Cross tendríamos una especie de panel táctil que a mí personalmente no me termina de gustar porque distrae mucho la atención de la conducción y es al final más difícil de usar que por ejemplo aquí si queremos subir o bajar la temperatura, tan solo tenemos que utilizar esta ruleta. En el T-Roc, en cambio tendríamos que estar tocando un botón táctil que a mí personalmente no me termina de gustar cómo funciona. Calidad y ajuste de materiales. Bueno, parte superior de la puerta, plástico mullido, se me hunde el dedo, aquí tenemos tela, aquí tenemos plástico duro. En la parte superior del salpicadero tenemos plástico mullido, aquí otro plástico también mullido y aquí, gracias a este acabado Monte Carlo, esta inserción en símil de fibra de carbono. Al igual que tenemos símil de fibra de carbono, simulando fibra de carbono evidentemente, en los pétalos de estos espectaculares asientos buckets, semi buckets deportivos, que tiene este acabado Monte Carlo y que a mí personalmente me han encantado. Tanto, como os digo, por este símil de fibra de carbono como por su forma. Impresionantes. El cuadro de instrumentos es completamente digital de 10,25 pulgadas en este acabado Monte Carlo. No en todos los acabados tenemos este cuadro de instrumentos digital y que además es muy configurable gracias a esta tecla que tenemos en la mano derecha del volante. Podemos, como podéis ver, configurarlo en diferentes vistas, como os digo, muy atractivas todas ellas. Esta para mí es la más deportiva y es la que llevo, porque tenemos el cuenta revoluciones sobredimensionado en el centro. Volante típico de Skoda, achatado por la parte inferior, con este cuero microperforado en la zona donde lo agarramos, con levas de cambio bastante pequeñas, como suele ser habitual en el grupo VAG, pero que lo importante es que tenemos levas de cambio y con botones físicos en el volante. Nada de botones capacitivos como tiene también Volkswagen en algunos de sus modelos. Esos botones funcionan mucho mejor. Una simple ruleta. Esto funciona muy bien. Pantalla multimedia. Compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Tenemos dos tipos de pantalla. La de 8 pulgadas. Ese es el sistema multimedia bolero. Este no tiene asistente por voz. Y después tenemos una de 9,2 pulgadas, que ese sí tiene el asistente por voz OK Laura de Skoda. Pero esta es la de 8 pulgadas y no lo tiene. Como podéis ver, tenemos unos menús que están muy bien estructurados, muy sencillos de usar. Ya os he hablado del climatizador, cambio automático DSG y lo más interesante, tenemos también modos de conducción. Esta tecla que pone Mode, fijaos que la pulsamos y nos vamos aquí a la pantalla y ya seleccionamos el modo de conducción que necesitemos. Muy bien resuelto el interior de este Skoda. Plazas traseras, como os decía. Al tener esos 9 centímetros más de batalla que el T-Cross y que el Arona, tenemos más espacio longitudinal para las piernas. Pero es que incluso tenemos 3 centímetros más de espacio para las rodillas y 2 centímetros más para la cabeza que en un T-Roc. Que es, entre comillas, un segmento un poco superior al T-Cross. Fijaos que además tenemos doble salida de aire y doble salida de USB. Evidentemente en la plaza central no cabe una tercera persona adulta, como es siempre habitual en este tipo de segmentos. Pero que sepáis que si estáis buscando un coche con plazas traseras amplias, en este segmento no vais a encontrar otro mejor que este Skoda Kamik. El maletero de este Kamik no tiene apertura eléctrica, pero lo que sí podemos hacer es pulsar este botón y se libera la cerradura, con lo cual es más fácil abrirlo. Tenemos 400 litros de capacidad que se encuentra un poco por encima de la media del segmento. Serían exactamente los mismos litros de capacidad que en un Arona y el T-Cross sí tiene una diferencia. Y es que como la banqueta trasera es deslizable hacia adelante, podemos ampliar hasta 455 litros. El respaldo trasero está dividido en proporción 40-60. Y quizá la característica que más me gusta de este maletero es que tenemos esta pequeña pieza de plástico para sujetarlo y cerrar el portón. Muy práctica, a mí personalmente me encanta. Este motor de 150 caballos es el más potente de toda la gama del Kamik. Es el único de cuatro cilindros y no os descubro nada si os digo que es el que mejores prestaciones tiene. Pero es que a día de hoy no es lo normal encontrar en un segmento B-Sub motores de cuatro cilindros y con ese nivel de potencia. Se me ocurre ahora mismo el Ford Puma, por ejemplo, que tiene un motor de 155 caballos pero es tricilíndrico. Lo que sí es sorprendente de este motor es que, en función del uso que le demos, podemos llegar a hacer el mismo consumo que el 1.0 TSI de 115 caballos. Este motor, como os decía, es de cuatro cilindros, cuenta con inyección directa turbo e intercooler y desarrolla esos 150 caballos y 250 Nm de par entre 1500 y 3500 revoluciones. Las prestaciones de este coche. Tenemos un 0 a 100 en 8,3 segundos, es un coche bastante rápido y una velocidad máxima de 213 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este coche y nos vamos a conducirlo. Vamos a ver si igualamos esos 8,3 segundos, que me parece una cifra muy buena para un SUV de segmento B de 150 caballos. Vamos allá. Bueno, bastante rápido, de 0 a 60. 0 a 100 en 7,78 segundos. Como os digo, este Kamiq se mueve con mucha soltura. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Skoda Kamiq y voy a empezar la prueba de conducción por una reflexión que os quiero hacer. Fijaos que estamos conduciendo un SUV de segmento B, un coche que apenas mide 4,24 metros de largo. Pero bajo mi punto de vista, este es un coche que perfectamente se puede utilizar como único coche, como coche para toda la familia. Yo creo que este coche, para un uso diario de lunes a viernes, nos va a cubrir todas nuestras necesidades. Pero es que luego, con esos 400 litros de maletero y con unas plazas traseras tan amplias, podemos perfectamente utilizar este coche para viajar un fin de semana con toda la familia que no nos va a faltar más espacio. Si tenéis una cochera pequeña o si no os queréis gastar más dinero en un Kodiak o en un Karok, para mí este coche, para un uso incluso familiar, como os digo, es un coche más que suficiente por tamaño. Bueno, la puesta a punto de este Kamiq es la típica de Skoda, aunque con matices. Bueno, normalmente, la puesta a punto de todos los Skoda es una puesta a punto enfocada al confort, es decir, la suspensión tiene un punto menos de dureza que Seat, que está más enfocada a aquellos conductores a los que le gusten los coches con una suspensión más dura, con un tacto de conducción también más deportivo. Bueno, este coche está más enfocado a conducir por autovía, a ser un coche confortable por autovía, pero no obstante, me ha sorprendido bastante que en este Kamiq, aunque como os digo, la suspensión es tremendamente confortable, cuando pasamos por una carretera rota, bacheada, la suspensión absorbe muy bien las irregularidades del terreno y en ningún momento te da la sensación de ser un coche incómodo, algo que sí pasaría, por ejemplo, con un Seat Arona. Pero, como os digo, me ha sorprendido porque también tiene este Kamiq un punto de dureza en la que la suspensión no balancea todo lo que suele ser habitual en un SUV, no cabecea el coche en exceso cuando frenamos. Por ejemplo, tiene un mayor control de la carrocería este coche que un Citroën C3 Aircross, que es dentro de los SUVs de segmento B de los que más balancea. Si tomamos como referencia el acabado Selection, la diferencia de precio entre el motor 1.0 TSI de 95 caballos y el 1.0 TSI de 115 caballos es de 1.000 euros y otros 1.000 euros más de diferencia hay entre el de 115 caballos y este de 4 cilindros y 150 caballos. Yo con esa diferencia de precio, sinceramente, invertiría más en motor que en un acabado superior. Evidentemente esto es cuestión de gustos, yo sé que a mucha gente con el motor de 115 caballos le va a ser más que suficiente, pero, eso sí, el refinamiento y la suavidad del motor de este motor de 4 cilindros es bastante superior que el 1.0 TSI que ya hemos probado ampliamente en el canal. Bueno, pues este motor es mucho más refinado, no llega ningún tipo de vibración al habitáculo. El sonido, también, aparte de ser más bonito, más redondo, pero el sonido que nos llega al interior del habitáculo es menor. Fijaos, vamos a seleccionar el modo Sport de la conducción, vamos a acelerar a fondo. 5.000, 5.500 revoluciones. Este es todo el sonido que nos puede llegar al habitáculo. Por cierto, bastante bien insonorizado este Camig para ser un SUV de segmento B. Hay otra característica que también tenéis que tener en cuenta de este motor 1.5 TSI y es que el consumo medio homologado es de 5,9 litros, ahora hablaremos del real, mientras que el consumo medio homologado del 1.0 TSI es de 5,6 litros, tan solo 0,3 litros de diferencia entre uno y otro. Tenéis que tener en cuenta que este motor tiene más cilindrada, tiene más par que el 1.0 TSI, por eso, en determinadas circunstancias, a este motor no hay que abusar tanto del acelerador para lanzar el coche, mientras que al 1.0 TSI a veces hay que abusar mucho del acelerador para poder lanzar el coche. Por eso, este motor de 4 cilindros, como todos los motores de 4 cilindros, como os digo, dependiendo del uso que le deis, va a gastar menos incluso que un tricilíndrico. En consumo urbano, el tricilíndrico sí que es más eficiente, pero como os digo, cuando estamos conduciendo por carretera, cuando estamos conduciendo por autovía, este motor es más eficiente, podemos perfectamente sacarle consumos de 6 litros cuando estamos circulando por autovía 120 con control de crucero. En cambio, si habitualmente utilizamos este coche por ciudad, nos podemos ir perfectamente por encima de los 7 litros. Con el 1.0 TSI de 115 caballos y con este de 150 caballos, se puede elegir esta caja de cambios automática de doble embrague y 7 relaciones, que para mí mejora mucho la comodidad del coche, mejora mucho el confort. Cuando estamos conduciendo por ciudad, no tenemos que estar cambiando de marcha. Bueno, para mí es una caja de cambios imprescindible, porque el tacto, la suavidad que tiene es muy buena, una caja de cambios ya muy conseguida por el grupo Volkswagen. No tiene un modo completamente manual de uso, sí que podemos, dándole un toque hacia atrás, una vez que ya la tenemos en D, podemos darle un toque hacia atrás y ponerla en Sport, y también, dando un toque hacia la derecha, podemos ponerla en modo manual, aunque no es un modo completamente manual, si, fijaos, por ejemplo, vamos a bajar a tercera, pisamos a fondo, y cuando llegamos a las, vamos a verlo, en concreto a las 6.500 revoluciones, automáticamente cambia de marcha, aunque nosotros no le demos a la leva derecha para cambiar de marcha, automáticamente cambia de marcha, es decir, es un modo manual, pero que no lo es realmente. Bueno amigos, y ya para terminar el vídeo y como conclusión de este coche, os diré que este Skoda Kamik, para mí es una de las mejores opciones de compra dentro del segmento B-Sub, un coche que sirve para toda la familia, como ya os he comentado antes, con mucho espacio interior, y que, la verdad, está entre las mejores opciones, como siempre pasa con Skoda, y además, con un precio que todavía no es excesivamente loco, el de este Kamik. Sí que es cierto, os tengo que decir, que si estáis mirando un coche de este estilo, dentro de la gama Skoda y otro coche que a mí también personalmente me encanta, y es el Skoda Scala. Un compacto de segmento C, que está construido sobre esta misma plataforma, la MQV Acero, pero que sobre este coche tiene una ventaja, y es que tenemos 467 litros de maletero por los 400 de este Kamik, y además, tiene mejor comportamiento en carretera, porque no tiene ese extra de altura libre al suelo. Otra opción muy interesante a mirar, si os gusta evidentemente más la estética SUV, este será vuestro coche, pero si os gusta más una estética compacta, el Skoda Scala es otra gran opción de compra. Nada más, esto es todo lo que os tenía que contar en este vídeo, dejadme en los comentarios qué os ha parecido este Kamik, y os leo. Un saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo.